Sí que me gustaría volver a Navarra, por supuesto. He hecho mucho de menos las tardes de verano en el embalse de mi pueblo, en Yesa. Pero de momento creo que me quedan unos cuantos años más, sobre todo por tema de conexiones y de logística a la hora de los viajes. Hola, soy una vía nueva, más conocida como UZZV. Soy de Yesa, Navarra, y actualmente resido en Londres desde hace 10 años. Me mudé aquí para descubrir nuevos horizontes en la música electrónica. Traté de mejorar, por supuesto, mi nivel de inglés. Dirijo lo que en 2014 fundé, 12 más 1 London, todo el plazo en London. Nos encargamos de lanzamientos, maneras de artistas, producción no solamente musical, sino también de eventos. En mi profesión me gusta todo, hasta lo malo, hasta las largas esperas en los aeropuertos. Y como meta, la verdad que es un camino muy largo, así que seguir disfrutando del recorrido del camino. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernua.